Tranquil Marine Studios Tranquil Marine Studios Tierra critical, hermanos del vaquito Pa' tu puto cito Alza la copa de la mano hermano y brindamos por los tiempos más nublados Vomitan del veneno que hay dentro hasta conseguir lo que juramos Y ahora míranos como cojones estamos Y suave de sobra todo lo que nos quisimos Cada uno marchó para su lado Y claro que de tu cara no me olvido Bajo las luces, bajo el sonido Entre cervezas y los amigos Que si van hacia la guerra les sigo Hasta la tumba fuego por los míos En primera línea de batalla nos ves Entre tracos y un ambiente irlandés Miro la luna que me habla otra vez Yo escribo sus palabras con sangre en la pared Y vuelvo a ver el día amanecer Eso que dije solo hasta las tres Y que no volverá yo también lo sé Como sé que así que esto es para renacer Y vuelvo a nacer como quien se pone a hacer Malabares en la vida para aprender y crecer Y sabéis bien que no es fácil joder El tenerte que olvidar a quien quisiste querer Y por eso abrazo a mi compañero Por las veces que nos vimos con el alma en el suelo Por el fregao que tuve que limpiar luego Mientras rozaba la locura todos mis dedos Y arrastro, picarle por los cielos Y caigo sobre un asfalto seco Porque para tus balas no hay chaleco Porque si viene la muerte no me cogerá quieto Porque si viene la muerte no me cogerá quieto Tierra crítica Y maní en estudio Para vosotros ¡Bien!